Este tema hará mucho de qué hablar, dice así Déjeme quieto por favor, nadie se meta Que yo solito resolveré mi problema Déjeme quieto que es problema de ello Y la opinión de terceros envenena Están jugando con la paciencia de un hombre Y es peligroso si esta sedes en cadena Y nadie es nadie para juzgar mi conducta Que lo haga Dios y me ponga mi condena Hoy las chismosas del barrio van formando una cadena Llevando chisme a mi esposa, ¿será que no le da pena? O que no tendrá el valor de contarle a mi morena Que ella compartió conmigo una romántica escena Quien tiene cola de paja, con la candela se quema Deje quieto que en mi hogar yo cumplo con mi faena Si en mi casa nunca falta, desayuno, almuerzo y cena Y si hago mis travesuras Soy yo quien pago mis penas Que letra, ¿no? ¿Les gusta? ¿Les gusta esa letra? Repito La otra parte dice que Porque nadie es santo, ¿no? En este mundo todos somos pecadores Y eso es a diario que afrontamos este tema Que alguien me diga si en cuestiones del amor Existe un hombre que no haya estado en dilema Lo que no entiendo y nunca compartiré Es que hay personas que de las demás plafema Y el que es chismoso siempre tendrá que perder Por inmiscuirse en conflictivas ajenas Nunca he dicho que soy santo Ni que mi conducta es buena Perdóname, esposa mía Sé que bueno no te suena Pero desde que nací Mi naturaleza es plena Y el sexo opuesto me atrae Con una fuerza suprema No hay murallas que se opongan Si un amor se desenfrenta A quien le amarga la miel de unos labios de colmena También deben entender Que las mujeres me llenan La musa pa' que compongan Mis más bonitos poemas Eso viene Eso viene Eso viene